se me cago en la puta de oro es de lo que más me arrepiento tampoco te quedaste corto te quedaste a gusto en pesetas no, pero que cuando la gente dice lo de arrepentirse es eso uno se arrepiente de lo que no ha hecho no de lo que ha hecho uy, me arrepiento de los 100 euros que le quité a mi padre de pequeño no, no, no me arrepiento de lo que no he hecho de aquella que no me... o de aquello que no hice ¿a ti qué te faltó por hacer? yo he hecho todo lo que más salió la polla pues mira por ahora vamos a ver hay una... no, ¿qué me falta por hacer? ir a América no me dejan entrar en América hijos de puta por algún motivo curioso no, 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 que no me dejan por lo que sea ¿habéis ido a América? te habrán cogido no, no, no alguno ha viajado a América sí no te piden un visado sí, claro ¿y qué te preguntan en el visado? pues que si has robado que si llevas armas que sí ¿y a mí? ¿qué pregunto? ¿has robado? sí depende como lo mires, claro sí ¿has utilizado armas? sí ¿has estado preso? sí ¿has tomado droga? sí si digo que no saben que es mentira no me van a dejar entrar y si digo la verdad no me van a dejar entrar siempre me ha pasado lo mismo si un día subes un poquito por México ¿la somas así la cabeza? no, no, no digo yo ya veréis como digo ya me veo en México y me voy para San Diego me subo por la Baja California y me meto pero es que me meten preso yo creo que con un larguito estás no, no, no me meten preso preso yo en América muero es que allí hay hijos no, no preso yo en América con mis antecedentes muero solo entrar solo entrar solo entrar tal como entro nada, nada regalado eso sí que lo tengo ¿por qué? porque me gustaría ir a Las Vegas soy un gran jugador entonces pues tengo aquí escrito mi vida en juego desde los 17 años ¿cómo no voy a querer ir a Las Vegas? pero es una de las algo que quisiera hacer pues eso si me dejaron ir a la América que iría a la América es una de las